Yo soy neurólogo, estoy en un grupo de neurólogos que nos dedicamos al tema del ictus. No todos los neurólogos les gusta este tema, nosotros consideramos que es importante y dentro de él nos estamos centrando en estas líneas que os reflejo aquí, marcadores moleculares y genéticos de susceptibilidad en el ictus isquémico agudo y también en el hemorrágico. Bueno, para nosotros es importante y yo creo que para la sociedad también por esto que os reflejo aquí. El ictus es la primera causa de discapacidad en nuestro país y en los países desarrollados, es la primera causa de muerte en la mujer adulta, es la segunda causa de muerte en el varón adulto después del infarto de miocardio con cifras muy similares en cualquier caso y es la segunda causa de demencia después del Alzheimer y también con cifras muy similares. Además es una situación en concreto en Cataluña y en nuestro país, pues aproximadamente cada año hay 13.000 pacientes que sufren un infarto cerebral y 4.000 nuevos pacientes dependientes cada año. Es un problema social realmente importante y un problema que va a seguir empeorando en los próximos años. Fijaros el cálculo que se hace a 2030 del volumen tanto en varones como en mujeres que serán dependientes en 2030. Más de 10 millones de pacientes serán dependientes en España, probablemente más de un millón, cálculo, en nuestro país para el 2030. Muchos de ellos además me parece que ya estamos aquí en esta sala. Por tanto, nosotros como neurólogos, pues es uno de los temas que nos interesa, que nos preocupa y dentro de lo que es el ictus, pues nos hemos centrado sobre todo en la fase aguda. Probablemente lo que puede marcar el pronóstico de los pacientes que sufren un ictus en cuanto a dependencia y en cuanto a recuperación es lo que hagamos en las primeras horas de que se sufre el infarto cerebral. Este es el protocolo de trabajo que realizamos en nuestro grupo y que compartimos con otros grupos. Todos los pacientes que ingresan al hospital en menos de 12 horas, tanto al ingreso como a las 24 horas, como a las 72 horas, realizamos técnicas de neuroimagen, extraemos una muestra de suero y de plasma para determinar marcadores moleculares el infarto cerebral en fase aguda, realizamos una extracción para determinar marcadores genéticos y lo repetimos a las 24 horas y a las 72 horas. Normalmente a las 72 horas realizamos también una nueva técnica de neuroimagen. Nosotros de rutina, creo que somos uno de los pocos o el único centro que lo hace de forma sistemática y de forma rutinaria la utilización de resonancia en fase aguda. Junto a lo que sería este muestreo en pacientes que sufren un infarto cerebral, de forma paralela estamos desarrollando con un grupo de la Complutense en Madrid un modelo de isquemia animal, de oclusión y de transformación hemorrágica en infarto cerebral. Actualmente disponemos de suero y plasma de unos 3.000 pacientes, de estudio genético de muestras de genes de unos 2.000 pacientes y una cifra similar de familiares. Y un banco de datos clínicos, todo esto evidentemente, nosotros somos clínicos esencialmente, todo esto va unido a una recogida de datos clínicos de estos pacientes que actualmente tenemos una base de unos 5.000 pacientes. Con eso es con lo que contamos, para realizar una serie de estudios en los que una de las cosas que insistimos mucho en nuestro grupo es en la colaboración con otros centros. Colaboramos fundamentalmente con estos centros que veis aquí, el doctor Dávalos, era el coordinador de nuestro grupo, actualmente está en Badalona, seguimos colaborando con él y con otros grupos. Estamos dentro de una red a nivel de Cataluña, una red promovida por el Departamento de Innovación, con una subvención CIDEM, en la que colaboramos en una serie de centros, sobre todo de aquí del país, y estamos igualmente en la red RETIS, en la red de enfermedades neurovasculares. Nuestro grupo en concreto, el problema que podría tener es, dentro de estas colaboraciones y dentro de lo que se hace actualmente en el manejo del ictus, es encontrar una línea que nos pueda identificar y que no se solape excesivamente con las de otros grupos. Como os comento, nosotros nos centramos sobre todo en el ictus agudo, tanto isquémico como hemorrágico, y analizamos marcadores moleculares y genéticos. Dentro de estos, los marcadores genéticos es en los que estamos mostrando mayor atención. Y siempre hacemos un poco el mismo proceso. El trabajo que os voy a presentar, lo que refleja es un poco el tipo de proceso mental que realizamos. Partimos siempre de la clínica y nos dirigimos hacia el estudio biológico que justifique esa clínica. Estamos particularmente interesados, y creo que somos el único grupo que trabaja en esta línea actualmente, en lo que es el RNA de interferencia. El RNA de interferencia se describió en el 1998 y fue motivo del premio Nobel a los autores que lo describieron. El RNA de interferencia lo que consigue es silenciar de forma específica un gen mediante la degradación del RNA mensajero que ese gen produce para codificar una determinada proteína. Actúa de esta forma que os resumo aquí. Tenemos un gen, ese gen se transcribe y a través del RNA mensajero que pasa a citoplasma, ese gen produce una proteína. El RNA de interferencia actuaría a este nivel. Sería capaz de bloquear y de degradar el RNA mensajero transcrito del DNA y, por tanto, inhibiría la producción, la génesis de la proteína que está codificando el gen. Dentro de esta línea, y como os comento, somos neurólogos, somos clínicos y normalmente partimos siempre de un problema clínico. En concreto, por ejemplo, en el caso que os voy a comentar, pues el deterioro neurológico en el infarto cerebral. El deterioro neurológico en el infarto cerebral lo sufre un 30-40% de los pacientes que sufren un infarto cerebral y determina el pronóstico de estos pacientes. Si fijáis en esta diapositiva, aproximadamente un 70-75% de los pacientes que sufren deterioro neurológico van a ser dependientes a largo plazo. Mientras que aquellos que no lo sufren, prácticamente no van a sufrir dependencia. Por tanto, es un problema clínico importante el intentar evitar ese deterioro neurológico. Hace ya unos años pudimos ver que dentro de los marcadores moleculares que estudiábamos, uno de ellos, que sigue siendo el mejor predictor de deterioro neurológico, es el glutamato. Encontrábamos que los niveles elevados de glutamato se asociaban con deterioro neurológico. Esto sigue siendo un marcador muy potente como predictor de deterioro neurológico. El glutamato es un neurotransmisor que tenemos habitualmente a nivel cerebral. Cuando se produce la isquemia, la ruptura de la célula, o simplemente la despolarización de la célula, lo que produce es un exceso de glutamato. ¿Qué nos planteamos? Analizar los receptores que hay a nivel de astrocitos que se encargan de la limpieza de este glutamato. El glutamato, en condiciones normales, en parte se vuelve a recaptar a nivel presináptico, pero en gran parte son los astrocitos los encargados de limpiar. El glutamato, aunque sea un neurotransmisor, en condiciones normales, en exceso tiene un efecto neurotóxico. Aumenta la lesión cerebral y por eso los pacientes sufren un deterioro neurológico. El planteamiento que hizo nuestro grupo fue bueno, vamos a estudiar los receptores en astrocitos que se encargan de la limpieza de este glutamato. Hay cuatro receptores y de ellos este en concreto, el EAT2, es el más importante a nivel cerebral, se encarga de la limpieza de prácticamente el 90% del glutamato que se produce y que, como os comento, en situación de isquemia aumenta de forma extraordinaria. Nuestro grupo, como os comento, lo que nos centramos es en estudios genéticos, aunque partimos habitualmente de estudios clínicos. Lo que analizamos fue el EAT2 y si existía algún tipo de diferencia de unos pacientes a otros. Analizamos si existían o no polimorfismos de este receptor del glutamato, del EAT2. Descubrimos que había una mutación, un polimorfismo a este nivel, que ese polimorfismo, inicialmente, en un grupo pequeño de pacientes, describimos este polimorfismo por primera vez y vimos que era relevante por dos razones. Primero, porque es muy prevalente en la población general. Un 40% de la población general tiene este polimorfismo, tiene esta mutación. Lo mismo, más o menos, que en los pacientes que sufren un ictus, que sufren un infarto cerebral. Es decir, no es un factor de riesgo. La mitad de los que estamos aquí tenemos esta mutación, este polimorfismo del receptor del EAT2. No nos predispone a sufrir un ictus. Pero lo que analizamos fue cómo se comportaba la recaptación de glutamato en aquellos pacientes que cuando sufren un infarto cerebral tienen este polimorfismo. Lo que pudimos ver es que cuando analizábamos glutamato y genotipo son los pacientes que tienen este polimorfismo los que tienen los niveles más elevados de glutamato a nivel cerebral y a nivel sanguíneo. Y que además estos niveles se mantienen durante más tiempo, 24 horas en estas extracciones con moscamento que realizábamos. Por tanto, el glutamato es el responsable del deterioro, pero en concreto se produce en aquellos pacientes que son portadores de la mutación. Prácticamente todos los pacientes que sufren deterioro neurológico se producen en el grupo de pacientes que tienen el polimorfismo. La mitad de nosotros, de los que estamos aquí, si tenemos un infarto cerebral, tendremos este polimorfismo y el riesgo de deteriorarse. Claro, poco vamos a poder hacer sobre eso. ¿Por qué no vamos a poder cambiar el que tengamos la forma nativa o la forma mutada? Analizamos este polimorfismo. Este polimorfismo estaba a nivel de la zona promotora del gen. El gen del EAT2 lo que hace es que genera el RNA mensajero para producir las proteínas que nos van a generar ese EAT2. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Lo que pudimos analizar con el grupo básico es que además esta zona promotora del gen se fijaba, codificaba un factor de transcripción que se denominaba AP2 y que aumentaba además esta transcripción y la producción de receptor. La hipótesis que teníamos era bueno, vamos a analizar la mutación a ver qué ocurre. En los pacientes que tienen la mutación la existencia de la mutación impide que este factor de transcripción del AP2 se una y promueva la formación de transportador de receptor. Es funcionante pero en un grado menor que aquellos pacientes que no disponen que no tienen la mutación. Cuando analizamos la secuencia mutada en la zona promotora del gen lo que pudimos observar es que no solamente el AP2 no se unía sino que se unía un nuevo factor de transcripción que esto se puede conseguir en base desde que está el DNA identificado y descrito. Veíamos que se asociaba un factor de transcripción que tenía no solo un efecto positivo no un efecto positivo promoviendo la formación de receptores de glutamundo sino que además tenía un efecto inhibidor. Es decir los pacientes que tienen una mutación en este gen además se les va a fijar el GCF2 que va a hacer que no se estese el transportador del glutamato y que por tanto ese glutamato no se limpie en el área cerebral que tiene la isquemia y que produzca ese glutamato el efecto tóxico. Esta sería la diana que tendríamos que intentar controlar para inhibir en parte este efecto. Además una cosa curiosa que encontramos es este factor de transcripción el GCF2 en condiciones normales no se expresa. Este factor además no está descrito y en el ictus no se había analizado. Se expresa precisamente cuando se produce el infarto cerebral. La diana como os comento ¿cuál sería? Pues silenciar la producción de GCF2 por el mecanismo que os comentaba antes. no actuaríamos sobre el gen que codifica el receptor del EAT2 no podemos pero si podemos intentar actuar sobre el gen que está produciendo esta proteína el GCF2 actuaríamos sobre el RNA mensajero que transcribe para codificar la proteína GCF2 y actuaríamos mediante el RNA de interferencia bloqueando destruyendo el RNA mensajero y como consecuencia destruyendo el GCF2. Con esto ¿qué conseguiríamos? que no se inhiba la expresión de receptor de glutamato y por tanto que la funcionalidad en los pacientes que sufren un infarto cerebral pues mejore porque se recapta más el glutamato y se evita el efecto neurotóxico. Este es el tipo de línea que realizamos no solamente con este receptor sino con otros marcadores moleculares o otras enzimas por ejemplo de la capulina 4 este es un gen que hemos identificado que predispone la transformación hemorragica hemos identificado una serie de polimorfismos y estamos siguiendo la misma línea o como en el caso del surviving que predispone a la transformación hemorragica pero que esté implicado también en fenómenos de neuroreparación el mecanismo siempre sería lo mismo ¿qué nos interesa? ¿se hay deterioro neurológico? ¿se hay transformación hemorragica? ¿si esa ocurre cuando se hace tratamiento crombolítico o no? ¿y cómo podemos influir pues para evitarla? De forma breve os cuento una segunda línea que sería esta si la primera es en marcadores genéticos pues esta sería en marcadores moleculares en marcadores moleculares el fenómeno el proceso es el mismo uno de los fenómenos que se produce en el infarto cerebral es la transformación hemorragica y más actualmente con los tratamientos trombolíticos se han ido buscando marcadores de transformación hemorragica o de edema cerebral que produce un edema maligno predispone al edema maligno en pacientes con infarto cerebral describimos determinados marcadores pero el más interesante de ellos es este la filonectina la filonectina es un constituyente de la membrana basal que si se destruye en la isquemia cerebral va a permitir la extravasación de agua y de matillas produciendo transformación hemorragica y edema que a su vez nos va a condicionar un deterioro neurológico en el paciente describimos este marcador que es muy sensible y muy específico pero especialmente tiene un valor positivo muy alto prácticamente al 100% en pacientes que sufren un infarto cerebral para el desarrollo de edema o para el desarrollo de hemorragia conforme aumenta la severidad de la hemorragia aumentan los niveles de fibro-nectina igualmente con un punto de corte con una sensibilidad y especificidad muy alta y que además hemos validado en un grupo de pacientes diferente ¿cuál sería el abordaje en este caso? esto lo que nos ha permitido es generar un par de patentes tenemos dos patentes y probablemente en junio dispondremos de este kit de diagnóstico rápido se puede utilizar como diagnóstico en este caso no estamos interviniendo como en el caso anterior de los genes en el que estamos interviniendo para evitar por ejemplo o mejorar que no se produzca una determinada proteína que sabemos que va a producir deterioro neurológico aquí no aquí sería un kit de diagnóstico es un ELISA es un pinzacito en el dedo es parecido a lo que sería una troponina en el infarto de miocardio lo que sería un BMT en un paciente que llega a urgencia si en minutos nos podría decir los niveles de fibronectina celular que ese paciente tiene en sangre y con esos niveles actuaremos en consecuencia lo trataremos contra el endotrombolítico o no dependiendo porque sabremos el riesgo que asocia este paciente de desarrollar hemorragia o no sería un kit diagnóstico la financiación pues como todos de proyectos competitivos FIS PROFITS colaboración en red de René Vaz conseguimos tener uno de los biólogos está subvencionado por la red de René Vaz y otra de las fuentes que tenemos son los ensayos clínicos ensayos clínicos nos interesan sobre todo de fase aguda neuroprotección trombolíticos y lo que hacemos es que los recursos que conseguimos de aquí nos acaban financiando todos estos estudios genéticos que son realmente carísimos resultado no me extenderé demasiado si hacemos un análisis de EasyWeb estas son las publicaciones del grupo en los últimos cinco años que es cuando yo estoy al cargo de él el número de citaciones que tenemos por año aproximadamente un INCH 18 un factor de impacto de 270 y tantos en los últimos cinco años que por años se desglosa en esta diapositiva y el grupo al que evidentemente hay que agradecerle todo este trabajo pues es este grupo clínico son los tres neurólogos clínicos lo que hemos hecho ha sido desarrollar un laboratorio que trabaja en equipo con nosotros en el que hay cuatro biólogos este biólogo lo tenemos de forma permanente en la computense de Madrid un técnico y aunque no sean directamente miembros del equipo pero la verdad es que muchas de las tareas que se realizan pues serían imposibles sin el soporte de enfermería que tenemos o sin la colaboración del equipo de neuroradiología que no ha entrado en estudios de estas características pero muchos de los estudios que estamos haciendo se basan también en técnicas de neuroimagen o realizamos estudios de neuroimagen y nada más muchas gracias aplausos